Así que saluditos a todos amigos Vamos a cerrar con broche de oro Ajá Hombre, todos nos vamos a ver culto, ¿no? En la iglesia sí, me imagino En la iglesia sí, sí Vamos a Hacer culto en la iglesia Porque Si mi padre mal Mente que mañana me toca Esta semana me toca en la puerta Soy Actualidad de la puerta Ah Ah, usted es diácono Sí, sí Don Betón es diácono Sí, gracias a Dios Gracias a Dios Entonces Tengo esta semana en la puerta Y tengo que atender todos los hermanos Que ellos van para adentro Pase adelante, siéntese Y así Pasarle sillas Ah, sí, estoy encargado de poner todas las chicas Para que se entiendan todo Y cómo se siente haciendo esa labor en la iglesia Muy contento Sí Sí, contento Qué bueno Sí, gracias a Dios Y mañana me toca también Coger la prenda Es un privilegio Mi trabajo ya tengo Un día de esto Les vamos a compartir un video Cuando Don Betón va en su bicicleta Para el culto Bueno, ni yo lo podía creer Un día venía cuando Ras Manga larga Miren Oh, chica Don Betón Felicidades Le digo Qué guapo Dios bendiga Mana Edis Me dijo Dios bendiga No me acuerdo Quién más me mencionó Mana Lourdes Que le mandó a comprar ropa Mana Lourdes Es cierto Miren Iba súper guapo Un zapatito Wow Y miren qué diferencia Yo me alegro por eso Porque Tuve la mala dicha Hace como dos navidades En pleno 24 de diciembre Yo venía para acá A quemar unos petillos Con los niños Pues la diversión De los niños Aquí Y a comer tamalitos acá Y mientras venía Manejando ahí Y aquí cerquita En la vuelta La bicicleta tirada Y Don Betón Tirado Bien borracho Sí Es cierto Es cierto Sí Ay Dios mío Pura navidad Y no tiene mucho tiempo Eso fue así como dos navidades Atrás ¿Vale sí? Y ahora está Ya voy a completar Los dos años Ya estoy Cuau ¿Me vieron? Toda navidad es atrás Y yo vine aquí a la casa Y a Sara Un poco molesta Miren Qué navidad Él va a ser feliz Para mí Ya va a venir Él va a venir A pelear conmigo Como todo Vos lo va a veces A ver Reacciona de mala manera ¿Verdad? Entiendo Y pues Se le recogió Yo creo que trajimos La bicicleta Yo no me acuerdo La trajimos Yo buscándole Este me la tenía Guardada en el cuarto Ahí cuau Vaya bien Que dije yo Que no es vida esto Imagínense En navidad Y estar ahí Tirado Y borracho Arriesgando que le pasaron la moto encima O algo ¿Verdad? Pero hoy Hoy va bien guapo Para la iglesia Hasta día con ella Y que Uno en esa borrachera Que estamos platicando Uno aventura mucho la vida Porque a mi Porque a mi me botó Un carro Un picotito Me quedó con la baranda Aquí en el sentido Me botó En la falta Y rara Salió Miren Me levanté Y mi sangre Me sacó ¿Y la bicicleta? Y esas son cosas Que uno Tiene que ir pensando Me cuenta Unas anécdotas Ahí cuando vamos juntos Por ahí En el carro Yo me la llevaba De vez en cuando Y una vez venía Tiquizate Cuando iba llegando A un punto De la flecha ¿Cómo le llaman allá? Donde agarra Para el semillero Ah El ¿Cómo se llama? La horqueta La horqueta Así le llaman En ese lugar Veníamos con los Pablo Miren Me dijo Por aquí Me llevaron Los policías ¿Qué pones diciendo Los soldados Una vez Me dijo Eran visoros De la noche Dice que venía Bolo A pie venía A pie venía Yo a saber De Tiquizate De Tiquizate Como a las ocho De la noche Ahí cuando yo miré Paró un carrito Adelante Le dije Yo le salí Corriendo Pero uno Usted Es bien Es bien Practicador Y me dice Me encuentre Que eran los Pintos Que venía La militar Usted ¿Dónde va? A la nueva Y usted Le digo Preguntando A la nueva A la nueva Me dijo También Yo va Tú Le vamos a llevar Me dijo Me va a llevar Preso Dice Yo le digo Que para Mi abuela Mi teniente Le dije Yo va Pero gusta Jabalín Dice Llévenme A esta jabalín Y allá Pintiendo gusto Pintiendo gusto Todavía Bueno Llévenme a esta jabalín Le digo yo Y allá Vamos a echar un par De callito Le digo Un par de chelas Le digo Todavía Miren A los Unas Y no de largo Pasean las nuevas Pues me trajeron Hasta aquí Miren Y en todo esto Ya era como Como a las 10 de la noche 10 y media A las 10 de la noche Ahí y aquí Buena gente O la dinero Ojalá hasta el punto Y no hasta Mirar a la gente Que le había pagado Hasta seguridad Yo Digo Mentirosa De medio Al peor Que el pendiente Que se me dio cartán Y me dijo Ya usted Pura paisanada Me dijo Miren Y después Más confiante Le agarró Y si no A pie Se venía De Tiquizate ¿A pie Miren Tan peligrosa Esa ruta Ahí por allá Miren Pero uno Volve No tiene miedo No piensas En el peligro ¿Sí? Ay Dios Pues muere Gracias a Dios Pues ya cambió Toda eso Ya se quedó Atrás Pero es bueno Como dir Recordarla Para los que hacen Esas cosas No lo vuelvan a hacer O así Porque realmente Yo estaba bastante Entrado en este licor Perdido legalmente Me gustaba mucho Lo perdido Gracias a Dios Ahorita Ya no me dio Algo Ahora vivo feliz Gracias a Dios Bueno pues Aquí hay una larga historia Don Beto Realmente Ay Dios mío Pero así es la vida Don Beto Cuando uno no ha reconocido Ay Dios Es duro Tiempo Hay mucho que contar De eso Pero igual no nos alcanzaría El tiempo Pero lo que queremos llegar Que hoy Gracias a Dios Don Beto Es una nueva persona Lo que diga Ajá Y pues Y de aquí en adelante Pues todo va a ser mejor ¿Verdad? Sí Desde ya Feliz cumpleaños Un Beto Y Ya viene Mire Creo que aquí viene el nombre De la persona Que lo mandó Vamos a ver Dice Ana Lilia Muñoz ¿Ella es Don Beto? Sí Así que Señor Ana Lilia Saluda Don Beto Lilia Muñoz Quería que la vendiera De 20 Señor Ana Lilia Muñoz Le mandó Pues Para que se haga Al día de su cumpleaños Don Beto Desde ya Dice Que le desea Feliz cumpleaños A ti Muchas gracias Hermanita Lilia Así que Saluditos De hermana Lilian Ella me decía Mari Le mando Muchos abrazos Ahí a Don Beto Así que Mi querido esposo Darle un abrazo Un nombre Hermana Lilian A mi papá Ahí Gracias Que tú le des Un abrazo Ah Como que yo soy Hermana Lilian Bueno pues Felicidades Don Beto Gracias En nombre De Señor Ana Gracias Y pues Mire acá Acá está Un dinero Que él le mandó De 382 Quetzales Bueno Así que Vamos a hacer La entrega Acá 100 200 300 300 350 370 380 Los que salimos Hacemos 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 Ahí buscan En mi mochila Muchas gracias Miren Pon Beto Ya ve Que no quería Llegar por acá Y Dios lo estaba Esperando Con una gran Bendición Aquí Gracias Gracias También Así que Hoy Voy a llegar A contarle A su esposa Mira mi amor Lo que nos regaló Hermana Ana Para mi cumpleaños Ya tengo Para comer La gallina Hoy no va a ser Solo una Hoy van a ser Dos Dos Tres Ah si Vamos a comer Yo primero Yumbo Es así Para el yumbo Ah si Porque eso No hace falta Palabra De la muerte Ah Ahora el yumbo Cae Ese Papa Eso hace falta Amigo No Es una bendición Gracias A Yemana Lilian Y a todas Las personas Que le tienen Mucho cariño Pues Le dicen Feliz Cumpleaños Don Betón Gracias Y que Dios Le dé Muchísimos Años Más Le pido Grandemente Al Señor Que me lo cuide Por ahí Todos A todos Me miran Y Principalmente Personas Que me han apoyado Grandemente Me han apoyado Muchas personas Que hasta No El Señor Que me ha apoyado Solo el que Se me ha quedado Un poquito De mano Sebastián Más fácil El nombre Más fácil El nombre Y de todas Las damas No se le ha quedado Bien La hermana Ana Va Ana Pero usted Se me olvida Que yo también va En la de ahorita ¿Cómo le dijo Mi esposo? En la de ahorita ¿Cómo se llama? La que le mandó La ayuda ahorita ¿Cómo se llama ella? Vamos a ver Si pasa la prueba Ana 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 Y acá Se le está olvidando Ana Lilian Muñoz 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 Ajá Ana Lilian Muñoz El Señor Me la vendía Grandemente Y bendiciones Contra el esposo Su hijito Que la jodían Bueno Entonces mañana Uy Mari Mañana Nosotros Bueno Hemos venido ¿Verdad? Porque nosotros El día de mañana Nos vamos De madrugada A hacer los exámenes De ella ¿A la capital? No ¿A Santa? Aquí a Escuintla O a Santa Donde nos encontremos Ahí En Escan Nos dijeron que En Santa Pero si no En Santa Pues nos va a tocar Aquí a Escuintla Sí, pues Aunque no quiero Que pase mucho el tiempo Y pues Si yo digo Que vamos a venir A buena hora de allá Pues Vamos a estar aquí Compartiendo un rato Con ellos Así que amigos Muchas gracias A todos Que Dios les bendiga Y Dicciones para toditos Ahí Ya hombre Pues ya Ya se siente mejorcito ¿Va? Sí, gracias Así que saluditos a todos Y nos vemos ahí En la próxima